¡Ah! Dejad de escribirme cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto he dicho? ¿Y agua abanderada? Pues vale. Ah, esto será el alquimista, ¿no? Sí. Todo, dámelo todo. ¿Por qué? ¿Por qué soy una orgullosa ciudadana del Imperio? ¿Por qué los Capas de la Tormenta solo quieren ver nórdicos por Skyrim? Por mí, los Capas de la Tormenta pueden pudrirse en Oblivion. Llevamos 20 años viviendo en esta ciudad. ¡20! ¡Ah! Espléndido, espléndido. Las usaré para una poción especial que estoy preparando. Un elixir de amor como ningún otro. Tal vez lo pruebe con Farengard. ¡Oh! Pero supongo que esperas que te recompense. Ah, toma. Con estas pociones debería bastar. Vaya, vaya. Invisibilidad breve. Suena muy bien. Creo que puedo enseñarte un par de cosas. Ah, no. Siempre que lo limpies, sabes cómo usarlo, ¿no? Mezcla un par de ingredientes y a ver qué pasa. Con un poco de trigo y de ranúnculo encorvado, se puede elaborar una poción curativa, por si no lo sabías. Además, tenemos un montón de ingredientes a la venta. A ver... Tengo muchísimas existencias de pociones y reactivos de alquimia. Dijo... Trigo. Y... Algo más. Trigo. Y... No sé qué. Demonios. ¿Qué más dijo? No sé lo que dijo. Ah, esto. Joder, cuánto cuesta. Bueno, me compro uno. No, 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 no. Seis, no. Uno. Y ya está. A ver... Voy a hacerme una poción. Sí, sí. Hostias, cuántos tengo. Trigo. Y... Esto. Fabricar. Y si uso... Ah, claro. Mira, luego te pone aquí debajo el efecto que puede tener ese ingrediente. ¡Pup! Me da que esto no hace nada. Jejejeje. ¡Ey! Bien, he encontrado una cosa más. Dañar magia. Aceptar. No, la raíz de nir. No. Bueno, sí. Resistencia a la magia. Genial. Si te puedo ayudar con cualquier cosa. Dímelo. Resistencia a la escarcha. Voy mejorando. Hmm. Está mal. Lo hago al azar, pero bueno. Algo sale. Eso ya lo probé antes. Es muy divertido, ¿a qué sí? Ah, esto lo voy a usar. ¡Hostias! He aprendido un montón de cosas, ya. Voy a mezclar todo. Bueno, ya está. Hice un montón de pociones. A ver. ¡Eh! Fuego. No, pociones. No tengo pociones. ¡Hostias! No tengo pociones ni nada. Encima creo que tengo... ¡Wow! Esto sí que... ¡Wow! Esto se vende por muy caro. A ver si me lo puede comprar. Yo es que no uso pociones prácticamente. ¿Qué, qué, qué sí? Quiero venderte... No, por cien no te la vendo. Joder, que cuesta 300. ¿Estás loca? Mmm... Escamas de dragón. No. Fuera. Cállate. A ver. Tenía que subir... No. Subir y hablar con estos. ¿Y cómo puedo subir ahí? Exactamente. Ah, vale. Paraje de Ibar. ¿Y cómo subo ahí? Porque esto parece que es insubible. Supongo que es la cuesta así difícil... Que podrás completar... Después de que hagas... Todo, 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 todo. O sea, que te dan cuesta aquí... Ahí, ahí. En fin. No tengo nada más que hacer aquí, ¿verdad? Puedo ir a Helgen. Voy a ir a Helgen. A ver si desde ahí puedo ir a las barbas grises estas. ¡Akatosh! Es el dios del tiempo. ¡Akatosh! Pero carga ahí, hijo. Buenas a todos. Aquí es Riven, de nuevo en Skyrim. Un bonito final del anterior, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! En fin. Como iba diciendo, tenemos que llegar a... Está un poco lagueado un momento. No sé por qué. Vale, creo que ya va un poco mejor. Era el Minecraft que lo tenía abierto. No sé por qué. Así que íbamos a ir a Helgen, ¿no? Sí. Aún me acuerdo del nombre y todo. Los últimos vídeos tuvieron quejas de que se me escuchaba a mí demasiado alto y el juego bastante abajo. Así que lo intenté cambiar un poco los niveles. Espero que ahora se escuche menos mi voz y más el juego, que es lo que os interesa. Porque yo soy un inútil que está contando su vida aquí, que no le importa a nadie. Y el juego es un juego que han esperado durante cinco años. Un juego de rol flipante y demás, demás, demás. Así que voy a estropearlo todo hablando sobre tonterías que a nadie le importan. ¡Ja, ja! Troll face. A ver, Helgen en esa dirección. Coge hierbas, sí. Que, como hemos podido comprobar, sirven para hacer cosas. Esta noche haciendo, ¿verdad? Sí. Pasaré la noche a Helgen y... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son nubes o algo más extraño? Solo son nubes, al parecer, pero... Mola un mazo. Y eso es Helgen. El lugar donde iban a ejecutarme. Mola mucho las nubes. Me pregunto qué hay más allá de ellas. Pero de repente... Un lobo salvaje apareció y te ataca. Se pausa el juego y hay un combate... Por turnos. Porque sí. No, no hay nada. La dulce brisa del norte. Estos bosques huelen tan bien. Lamentablemente tengo la nariz atrofiada. Ah, no. Es que es un videojuego. De hecho, creo que existe un sistema llamado... Ambifx o algo así. Sí, de aquí salí antes. Claro. Por ahí pasó el dragón y tal y cual. El sistema Ambifx, no sé si se llama así o no. Es un sistema que te añade más... Elementos al juego. El juego lo juegas en 3D. Con ventiladores que simulan el viento. Y con sistema que simula... Los olores. Esta... Es compatible con muchísimos juegos. Entre ellos el World of Warcraft y otros Elder Scrolls. No sé si este también. Y dicen que está muy guay. Además ilumina la habitación con colores del juego y tal. Lamentablemente está fuera de mi presupuesto. No sé cuánto costará eso, pero bueno. No tiene pinta de ser algo barato. La destruida ciudad de Helgen. Con... Alguien en una pica. Por partes. Sí, muy... Acogedor. ¡Uh! Guardo. Que esto no tiene buena pinta. Sí. Aquí empecé el juego yo. Con muchísimo lag y... Ah, hola. ¿Ah? Demonios. ¿Vais a morir? Déjate. Sí, bueno. Espera. Voy a matar al mago que es lo que más jode. Soy nivel 5. Voy a matar. Voy a matar. Voy a matar a hacer una cosa. Tú no te muevas. Voy a matar. Voy a matar por la espalda. Ataca. Toma. Atrás de la escuda y todo. Ja. Qué bueno soy. A ver qué tenéis, chicos. H de guerra. De hecho... Es de una... Bueno, es que me gusta más mi espada. Y todo esto no me mejora para nada. Ah, no iba a cogerla. Pero bueno, lo cogí. Buscar bandido. Martillo de guerra. Oro. Y nada más. Y tú, mago. ¡Oh! ¡Wow! El precio... Los precios son un 10% mejores. Y bastón de familiar que cuesta muchísimo. Porque invoca un familiar durante 60 segundos. Dios, esto es brutal. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero tengo que tirar la mierda esa que cogí. Que es... Cuesta mucho, pero... ¿Qué cogí? Botas de piel. No las quiero. ¿Cómo se tiraban cosas? R. ¡R! Es mi... Mi letra. Escudo de hierro, que no lo estoy usando, ¿verdad? No, lo voy a tirar. Ya, en teoría, ya puedo ir. A ver, voy a ponerme el bastón ese. Que se opone... Así. ¡Wow! ¡Cómo mola! Un lobo espectral que me va a ayudar en todo. ¡Qué guay! Joder, qué bien me siento ahora. Pero es que... Sí, me lo voy a quedar. Creo que no voy a vender esto porque mola demasiado. Pero quiero escudo, lo siento. ¿Cómo...? Eh, Q, claro. ¿Q, he dicho? Ay, ¿por qué no tengo el escudo equipado ahí? Todos... Escudo... ¿Dónde está mi escudo? Escudo. F. Así. Así y así. Muy bien. Hola, familiar. Como mola. Sí. Con la luna ahí de fondo. Veamos. A ver qué puedo encontrar por aquí. Esto es el bastión. Si no me equivoco. ¿Por qué había bandidos aquí? No lo sé. Pero bueno. Lo sabía y... ¿Qué más da? Esto está un poco en cenizas. A ver si puedo... Ahí hay más compañeros míos. De hecho, podría usar mi... Mi hechizo. ¿Eh? Ah, desapareció mi lobo, supongo. Voy a poner el bastón en favoritos también. A ver dónde estaba. Bastón de familiar. ¿Té carga? Ah, que tiene... Tiene cargas limitadas. Entonces no lo voy a usar. Lo voy a vender. Pero mola mucho. Guardo. Y... Mato. ¿Dónde están estos capullos? Venid a mí. Venga. Sí, bueno. ¿Dónde estáis? Capullos. Venga. Ven a mí, bro. Ven a mí, bro. Un minuto. Toma. En el jepeto. Ah, ha ha. � ν Jingle. No. No.